Hola, mi bella. Dios te bendiga. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegamos, gracias a Dios. No ha sido nada fácil porque estamos sin luz, está lloviendo, pero gracias al Señor ya estamos aquí otra vez en una nueva edición de Mujeres de Influencia. Bienvenida. Para mí es un placer poder estar contigo esta tarde. Sé que el Señor tiene algo preparado para todas esas mujeres bellas y hermosas que se conectan. En Instagram, en YouTube. Y sé que Dios tiene algo especial para hoy. ¿Puedes compartirnos un poquito de quién es Jay para que todos te conozcan? Bueno, primero le doy gracias a Dios por este momento especial, ¿verdad? Que me ha permitido estar en este programa, compartir con usted, la pastora Linda Aguirre. De verdad que es un placer inmenso estar en este programa. Incluso desde el principio me llamó la atención lo que era el nombre Mujeres con Influencia. Yo estoy pensando en el nombre de usted. Y bueno, de verdad que, bueno, contenta. Bueno, aquí estamos haciendo todavía unos ajustes. Me alegro mucho, mi bella, que puedas estar compartiendo con nosotros. Sé que, bueno, vamos a hablar un tema muy especial que desde hace tiempo venimos desarrollando con muchas invitadas. Algo que puso el Señor en mi corazón porque queremos animar a todas las mujeres a que usen el poder que Dios les ha entregado para hacer una influencia positiva. Pero antes de comenzar a hablar del tema, vamos a estar haciendo una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque hoy pudimos hacer este en vivo, Señor, contra todo pronóstico. Señor, con mi hermana Jay, Señor, te pedimos que seas tú usándonos poderosamente, que cada palabra que hoy salga de nuestra boca sea sazonada, Señor, sea de bendición, sea para impartir gozo y alegría, Señor, a todas esas mujeres que están desanimadas en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bella, quería que nos estuvieras compartiendo. Primero, yo quiero presentar a todos los que yo ya te conozco, pero yo sé que hay mucha gente que no te conoce y que quiere saber quién es Jay. ¿Cómo describirías quién es Jay? Bueno, Jay es una mujer esforzada, valiente, de verdad que sí. Valiente me refiero incluso a este momento, porque como le estuve comentando y le comento a todo el mundo, porque me dicen, Jay, tienes cuatro temas grabados, pero no ha salido como debe ser, tienes un esposo productor, impulsador, o sea, tantas cosas. Pero, como se los he dicho a muchos, este medio como que no me gusta mucho, o sea, siento que como que me falta para esto, pero Dios te prepara, de verdad que sí, Dios te prepara, te, ¿cómo te digo? Te mantiene, o sea, es algo tremendo, porque cuando usted me hizo la invitación, yo quedé como que, guau, y le dije, pastora, dime chance, dime tiempo, dime aquello. Y de verdad que estar en este momento, por este medio, a esta hora, y este día, pienso que es valentía, se trata de valentía. Jay es bueno, salmista, madre, emprendedora, trabajadora, trabajo con mi esposo, usted conoce a mi esposo, tenemos una empresa de talento, el cual hemos ayudado a muchas personas, hemos ayudado a muchas personas, de verdad que sí, en este medio, en este ámbito, lo que es los medios, las redes sociales, y de verdad que es un placer para mí, haberla conocido a usted, haberla conocido a su familia, y bueno, una bendición. No, yo quiero aprovechar este momento para hacer publicidad, y darle gracias, de verdad, a mi hermano David, porque el Señor lo ha usado grandemente para bendecir mi ministerio, y él es quien está ahorita encargándose de la parte del canal de YouTube, y me siento muy contenta y satisfecha con el ministerio. Detales se llama, ¿verdad? Detales. Detales se llama, y está, yo sé que está a la orden de todos aquellos salmistas, adoradores que están, de repente quieren conocer a alguien que pueda hacer ese trabajo, y él de verdad que es una tremenda influencia para todas aquellas salmistas, y todos aquellos que quieran proyectar algo de reino, algo con excelencia. Yo también estoy muy agradecida de haberlos conocido a ustedes, y su ministerio me ha respaldado, me ha apoyado mucho, y sé que todavía falta mucho camino por recorrer. Así es. Quiero preguntarte entonces, ya conocimos que Jay tiene un ministerio, que Dios te llama, ¿a qué edad Dios te llama a cantar? ¿Cómo fue ese momento de las primeras canciones? ¿Cómo fue esa etapa de empezar a componer? Bueno, de verdad, yo tengo en el evangelio mi misma edad, porque yo nací en el evangelio para la gloria y honra del Señor, nací en el vientre de mi madre, Dios me escogió. Comencé como danzarina, luego mi papá fue llamado al pastorado, y en uno de los servicios me tocó dirigir. Me acuerdo que me colocaron a dirigir. Santísimo, cuando agarré el micrófono, pastora, eso fue tremendo. Porque en vez de comenzar con la alabanza, lo que comencé fue a llorar. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué? Y también empecé a llorar, pero luego comencé con la alabanza, pero llorando. Y yo decía, Santísimo. Y, bueno, pienso que es algo que a lo mejor me ha marcado por muchos años, ¿no? Siempre hay el temor, siempre hay. Tuve muchos inconvenientes para grabar mis primeros temas. Tuve muchos ataques. Muchos ataques, muchos decían, tú no cantas, tú esto, tú aquello. O sea, ha habido muchos ataques a mi vida. Pero Dios ha hablado de una manera tremenda y ha administrado mi vida de una manera extraordinaria. Y he podido entender el llamado que Dios le entrega a cada uno. Porque es que, pastora, cada uno tiene su llamado, tiene su potencial. Diferente. Usted tiene el suyo, yo tengo el mío. Cada quien tiene el suyo. Pero es con algo, con un propósito. Dios siempre entrega algo y da algo, pero es con un propósito. Y de verdad que, bueno, ha sido extraordinario. Mis temas son cuatro, como le estuve comentando. Corazón Sincero se llama uno. Transformame. Y No Vengo a Pedirte, que es otro tema también. Y el otro es un cover de Roberto Orellana. Yo Tengo Nuevo Amor. Bueno, ha sido tremendo. Pero hay dos temas que han sido compuestos por mi esposo. Y es Corazón Sincero y Transformame, porque tengo un esposo compositor. También. Qué buen equipo, qué buen ministerio. Es que Dios sabe cómo unen, cómo los unió Dios para hacer un complemento el uno con el otro. Así es. Y yo le doy gracias a Dios, porque cada mujer que Dios ha puesto para invitarla a este programa de Mujeres de Influencia, han sido mujeres con las que yo en algo, o en mucho, o en poco, me puedo identificar en áreas. Ejemplo, en este caso, en el caso de sentir temor, sentir inseguridad. Yo te entiendo perfectamente, porque mi producción, mi primera producción, estuve alrededor como de 10 años solamente tratando de creer que yo era esa águila que Dios decía que yo era, porque yo me sentía pollito. Y Dios decía, tú no eres un pollito, tú eres un águila. Y entonces yo sé que el Señor me ha puesto para decirte a ti también que ya es el tiempo de volar, que es el tiempo de dejar de andar como un pollito y salir a volar y a tomar lo que te pertenece. Yo recuerdo que un día dije, no más, yo voy a salir a hacer lo que Dios dijo que yo tenía que hacer. Yo grabé la producción con mucho esfuerzo y con mucha fe. Y bueno, le puse todas las energías del mundo, Dios lo sabe. Y después que la grabé, no sabía qué más había que hacer con la producción. Demoré tres años con la producción guardada, ya grabada, masterizada, mezclada, lista, pero guardada, porque yo no sabía qué más se hacía con eso. Y yo sé que tú tienes ya la influencia y ya conoces todas las personas, ya tienes todo listo, es tiempo de alcanzar. Y por eso estamos aquí, porque ya esa Jay que antes era un pollito, ya esa Jay que antes le costaba, esa Jay ya queda en el pasado. Hay una palabra que me bendice mucho, que es de Joyce Meyer, que dice, hazlo con temor. En medio de todos los tiempos, en medio de todas las cosas, tenemos que hacer las cosas así estemos asustados, así estemos temblando, creyendo que la gracia de Dios está sobre nosotros y que cuando nosotros hablemos, va a fluir su presencia. Porque, ¿qué tiene Linda o qué tiene Jay para darle a esas mujeres? si no fuera un solo, si no fuera que ese tesoro de Dios no estuviera dentro de nosotras. Amén. No fuéramos nada, fuéramos solamente una vasija de barro. Pero cuando el tesoro de Dios está dentro de nosotros, nosotros tenemos mucho para dar. Y yo sé que Jay tiene mucho para dar. Y yo quisiera también ahora, dentro de un rato, después que compartamos un poco de, más de lo que es tu vida y lo que es tu ministerio para que nos cantes una de esas canciones que el Señor les ha dado a ustedes, porque ustedes son uno. Así sea que las compuso tu esposo o que las compusiste tú, ustedes son uno, son un ministerio. Dios los ve como uno solito. Pero antes de eso, también queremos saber cuántos hijos tienes, porque acuérdate que este es un programa de mujeres y las mujeres queremos saber, porque dicen, no, es muy fácil, para ellas es muy fácil, pero es que no saben que las salmistas tienen esposo, las salmistas tienen hijos, las salmistas tienen trabajo. Así es. Bueno, yo tengo dos hijas, dos hermosas hijas, dos princesas que el Señor me regaló. Una tiene, va a cumplir 14, por cierto, ahora en septiembre, que es la mayor. Y la menor tiene nueve años. Y... Bueno, pastora, la verdad que tienen también el llamado de salmista. Este, les gusta adorar a Dios, les gusta cantar, tienen un talento muy hermoso. Y de verdad que tienen, van a tener también, primero la de Dios, y luego, nuestra influencia, que va a ser nuestra ayuda, nuestro apoyo como padres, para que ellas puedan ejercer ese llamado que Dios le ha entregado a ellas. Este es un hermoso esposo, me congrego en la iglesia del Buen Samaritano, este, donde pastorea mi hermano, este, el pastor Luis Arturo I, y mi pastora Mayerly en la barca. Este, bueno, de verdad que, ¿qué más le puedo decir? Tremendo, tremendo. Y, cuando nosotros comenzamos este programa, Mujeres de Influencia, lo iniciamos en el proverbio del capítulo 14 que habla de la mujer sabia que edifica su casa o la mujer necia que la destruye. Entonces, yo sé que el Señor te ha dado una palabra para bendecir a todas estas mujeres hoy y nos gustaría saber en cuál de las mujeres de la Biblia te sientes identificada, sientes que te ha bendecido, que ha sido una influencia positiva para ti. Bueno, mire, para comenzar este tema, yo estuve investigando porque soy muy, ¿cómo le digo? Muy detallista en las cosas. Y, como le dije al principio, me llamó mucho la atención lo que era la palabra influencia, ¿no? Y de verdad que hay que, por más que uno sepa, más o menos, por encima lo que es el significado, uno tiene que investigar y profundizar y ver qué hay más allá, ¿sí me entiendes? Y yo me atreví a buscar lo que significaba la palabra influencia y viene de la acción y efecto de influir. O sea, es lo que, el efecto que tiene una cosa o una influencia que tiene una cosa sobre otra. Y en esta tarde yo quisiera hablarle a esas mujeres, a esas mujeres de Dios, a esas mujeres de verdad que no hay mejor influencia, que es la del Padre, que es la del Padre. De verdad que lo primero que debe haber en nuestra vida es una búsqueda, una intimidad con Dios. Esa es la mejor influencia que hay. Quizás hay unas salmistas, ¿verdad?, que pueden tener su influencia, pero nosotros, déjame decirte que no hay una mejor influencia que viene la de papá, la de Dios, la de arriba. Y yo quería hablarle a esas mujeres que tengan una intimidad con Dios, que puedan tener esa comunión con Dios, que esa es la mejor influencia que hay. Ese es el mejor amigo, ese es el mejor consejero, ese es lo mejor, el mejor canal que hay para todo, es el Señor. Como usted lo dijo, se basa en este texto donde dice que la mujer sabe edificar su casa, pero para que haya una sabiduría, tenemos que tener una comunión con Dios, para que haya una mujer sabia, hay que poder escudriñar, hay que poder leer, hay que poder indagar, y yo digo que esa sabiduría, la mejor viene es de arriba, porque nosotros podemos estudiar mucho, podemos saber mucho, podemos hablar, podemos ser profesionales, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de verdad viene es de arriba. Y de ahí viene eso, de la búsqueda, de la constancia, y yo me enfoqué mucho a lo que es Ruth Esther, hay muchas mujeres de verdad en la Biblia en la que podemos hablar, pero Ruth Esther eran unas mujeres valientes, esforzadas, pero dice la Biblia que eran mujeres que eran íntegras, que buscaban, ¿sí me entiendes? Y yo digo que les aconsejo a todas esas mujeres que dicen, pero ¿cómo hago para yo tener una familia como tal persona? Busca de Dios, órale a Dios, pero ¿cómo hago para que mi esposo pueda entenderme o pueda amarme así como ama aquella mujer? Pues déjame decirte que es Dios, que es Dios que se refleja en algunas mujeres que tú ves que tienen una familia edificada. Y quería hablar también de que hay influencia interna y externa. Influencia externa es todo lo que se ve por fuera. Nuestra apariencia, nuestro parecer, y hay una influencia interna que es la de adentro, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y esa es la que nosotros tenemos que cuidar. A todas esas mujeres que nos están escuchando ahorita, debemos cuidar mucho lo que es nuestra integridad, o sea, lo de adentro, lo que es interno. Nos podemos ir también a la palabra donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, a ti mujer que nos estás escuchando ahorita, el mejor consejo que te puedo dar es que cuides lo interno, cuides lo de adentro, ¿y cómo lo vas a cuidar? Orándole a Dios, clamándole a Dios, pidiéndole sabiduría a Dios, que es el que te va a guiar y te va a llevar a guiar una buena familia, unos buenos hijos, una buena educación, un buen esposo, a mantener un matrimonio, y pastor, en esta cuarentena ¿qué le puedo decir? hay mucho estrés, los estudios de los muchachos, bueno, creo que ha sido mucho más intenso lo que es las cosas en el hogar, pero Dios nos da esa sabiduría, esa paciencia, esa fuerza, para nosotros poder llevar todo, pastora, todo, todo, y que todo esté bajo control. Tremendo, tremenda palabra, no había analizado el tema de esa manera, pero tienes toda la razón, porque de repente hay mañanas donde uno como mujer se para con las hormonas un poquito más, más fuera de orden que de lo normal, más desordenada, y como dicen que nosotras las mujeres nadie nos entiende, pero en realidad solamente hay alguien que sí nos entiende, nos entiende Dios, y Él sabe cuando realmente amanecemos un poquito así complicadas y no queremos que nadie nos diga nada, ni queremos hablar con nadie, ni queremos hacer nada, pero Dios sí puede trabajar con esa mujer interna para que de esa mujer que hay allá adentro, de esos sentimientos, emociones, frustraciones o cualquier cantidad de cosas que no le agradan a Dios y que tenemos que dárselas a Él, no podemos no demos un impacto negativo a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la gente que está afuera, por falta de cuidar esa mujer interior, está muy bonito, muy bien expresado eso, no lo había analizado desde ese punto de vista, pero es verdad, yo recuerdo que un día tuve una discusión con una persona, no voy a dar muchos detalles de esa persona, por la forma como ella reclamaba las cosas, gritando, peleando, entonces no me llamaba a mí, sino que le peleaba a todo el mundo en la casa, menos llamarme a mí que soy la dueña de la casa y yo estaba muy molesta y yo decía, pero por qué no puedo decir yo, la mujer interna, decía, por qué esa persona fulana no puede decir las cosas por favor o por qué no puede pensar antes de hablar o por qué no puede venir y decirme las cosas si tiene algo que reclamar hacerlo de una manera más educada y yo era tanto lo que yo estaba internamente dándole vuelta al mismo pensamiento que el Espíritu Santo me dijo, basta ya, me dijo, nadie da lo que no tiene y es tremendo, así, porque esa mujer interna tenía puras cosas negativas y cuando ella se acerca a mi casa lo que trae es puras cosas negativas y yo estaba enojada porque esa mujer traía cosas negativas a mi casa y yo decía, porque ella no puede traer cosas buenas a mi vida, porque ella no puede traer cosas buenas a mi casa, así sea que vamos a reclamar algo, podemos hacerlo de una manera más de construcción y no de destrucción, entonces el Espíritu Santo me dijo, calla ya, ya deja ya ese pensamiento porque nadie da lo que no tiene, entonces si nosotros queremos ser una mujer de influencia positiva, necesitamos ir a la fuente, necesitamos tener a Dios, buscar su presencia para entonces, después que ya estamos en paz con el Señor y dentro de nosotros estamos llenos de Él, ahí es el momento de ir y dar de lo que de gracia hemos recibido de Dios, pero muchas mujeres estamos secas, pastora, estamos, nos levantamos en la mañana secas, sedientas de Dios, sedientas de estar en su presencia, necesitadas, cargadas, llenas de un peso, como si tuviéramos un bulto encima de cuántos afanes de la casa, del trabajo, de todo, y entonces no vamos al que nos puede ayudar a ocuparnos de esa mujer interior, sino que no, de repente decimos, no, yo tengo demasiadas cosas que hacer como para sentarme allí, a orar, y tengo mucho trabajo y arrancan su día, pero por dentro está todo patas arriba, vulgarmente hablando. Todo está mal, ¿por qué? Porque no estamos, no estamos yendo a la fuente de vida, yendo al Padre que nos ayude, que nos cargue, que nos dé tu amor para entonces poder nosotros dar el amor que Él nos da a nosotros, porque nadie da lo que nos viene. Si queremos ser esa mujer de influencia, esa mujer positiva, esa mujer que bendice, que ayuda, debemos cuidar. Hay muchas cosas en mí que yo sé que todavía debo trabajar en mi vida, pastora, porque nosotros también tendemos mucho a ser negativos, a pensar de forma negativa, a pensar a veces lo peor, o del temor, y todas esas cosas tenemos que ponerlas en las manos del Señor. ¿Cómo estás haciendo ahorita para ser una mujer de influencia en este tiempo de cuarentena en tu hogar? Bueno, pastora, de verdad que ha sido un poco difícil, pero como se lo dije ahorita, todo es en la comunión que tengamos con Dios, porque en nuestro ego, en nuestro interior como humanas, ¿verdad? como humanos, podemos tener nuestros defectos, podemos tener nuestra caída, pero también tenemos nuestras levantadas, ¿verdad? Y yo le digo que, bueno, en este tiempo, en este tiempo es cuando más debemos aferrarnos a Dios, porque en este tiempo de cuarentena o de pandemia, muchas cosas se han, como le digo, se han puesto más difícil, más duro, pero como le dije ahorita, Dios le trae a uno una revelación, algo nuevo, pero eso se debe a la búsqueda, se debe a una intimidad con Dios, se debe a que tú y yo podamos hablar con Él, así como hablamos con nuestro esposo, así como hablamos con nuestros hijos, y podamos hablar con Él y decirle, Señor, dame el entendimiento, dame la sabiduría para yo poder sobrellevar esta situación, sabemos que en este momento se han presentado muchas cosas difíciles para muchas familias, algunos padres no han podido trabajar como tienen que trabajar, esas personas que tienen su empresa, su negocio, algunos no han podido trabajar como venían trabajando antes, ¿verdad? Y Dios, yo pienso que a la mujer, la mujer, como dice la Biblia, es la ayuda idónea, ¿verdad? La ayuda idónea, entonces nosotros en ese momento donde nuestros esposos sienten que desesperarse, que ya no pueden más, que de dónde voy a sacar esto si yo no estoy trabajando o no tengo la misma entrada y yo tengo estos gastos, es ahí donde Dios dice que la mujer sabia edifica su casa y ahí es donde tenemos que decirle papá, dame sabiduría, dame entendimiento para yo poder y ser una ayuda idónea para mi esposo y nosotros, bueno, de alguna manera buscamos darle una palabra de parte de Dios, papi, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sigue adelante, alcemos nuestros ojos a Dios, ¿de dónde viene nuestro socorro? viene de Dios, ¿ves? Viene de nuestro Dios altísimo, entonces en esos momentos es donde debemos sacar esa mujer que nosotros tenemos por dentro y esa influencia buena que viene de Dios, porque eso también, pastora, hay influencia buena y hay influencia mala, pero sabemos que la influencia que viene de Dios es agradable, es buena, y como lo dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, las cosas viejas, la mujer vieja tiene que morir, es decir, si nosotros teníamos un mal carácter, si alguna mujer tuvo un fracaso, ya no puede ser igual, ya tú no puedes fracasar más, ya tu matrimonio no puede fracasar más, porque Dios te da el entendimiento, la sabiduría, para que tú puedas llevar tu hogar, tu matrimonio, para la honra y gloria de Dios, Dios me ha usado para ayudar a otras mujeres con sus matrimonios, y déjeme decirle que no ha sido fácil, porque yo también he vivido situaciones difíciles en mi matrimonio, pero para eso Dios te prepara, para eso Dios te hace pasar a veces por cosas y situaciones para que tú puedas ser una buena influencia para otras mujeres, y como lo dijo usted ahorita, ¿cómo vamos a aconsejar a otra mujer o cómo vamos a ser de influencia para otra persona si tú no lo has vivido o tú no vives lo que dices o tú no has pasado lo que otras mujeres ha pasado y cómo vas a dar un consejo tú y decir, mira, eso es fácil de la ayuda de Dios si tú no tú no has tenido la ayuda de Dios, por eso es que tenemos que vivir lo que decimos, como lo decía a usted ahorita y de verdad que yo le aconsejo a todas esas mujeres que busquen del Señor, que busquen el apoyo en Dios, que esa es la mejor influencia. Amén, amén, estás tocando un tema muy interesante porque en este tiempo de pandemia, ¿sabe qué también ha sucedido? Muchos matrimonios se han disuelto, se han roto porque como el esposo no puede trabajar, como la esposa de repente no da abasto tampoco, entonces la falta del, como dice un dicho por allí, que el amor con hambre no dura, muchas mujeres, pero eso es un dicho del mundo, del mundo, porque una mujer virtuosa es una mujer como la habla el proverbio, es una mujer que trabaja, que ayuda, que apoya, es una mujer que anima, que es una mujer de fe, o sea que no hay excusa ni justificación para destruir el matrimonio por faltas de recursos, porque hay que, hay que, hay que pararse y pensar que no estamos hablando solamente de, de nosotras solas, sino que es un hogar completo, porque el Señor cuando, cuando este dicho está aquí, este proverbio está aquí, cuando se escribe este proverbio nos están queriendo dejar un mensaje muy importante, nosotras en nuestras manos, todas las mujeres en nuestras manos, tenemos la última palabra en el hogar, hay muchas, muchas veces, hemos compartido de las estadísticas de que el hombre por lo general no se va de la casa, por lo general, por lo general la mujer lanza la ropa por la ventana y le dice que se vaya, porque se portó mal, ¿no? De repente, pero es la mujer la que tiene como la valentía o la, es como una fuerza interna para terminar de destruir el hogar o para edificar el hogar, por eso es que cada una de nosotras debemos estar conectadas con el Señor y de repente preguntar, bueno Señor, ¿qué puedo hacer para que mi, yo le decía mucho a mi esposo cuando nosotros pasamos procesos económicos difíciles y él me decía, es que yo, en diciembre, él le quería comprar la ropa a los niños, comprar mi ropa, la ropa de él, yo le decía, no te desespere, mi amor, porque Dios sabe que tenemos necesidad, la palabra de Dios dice, por nada estés afanoso, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante del Señor y el Señor sabe de qué tenemos necesidad y yo decía, Señor, yo te pudiera enumerar cada una de mis necesidades, pero yo sé que tú lo sabes, dice, antes más bien que tenemos que orar con acción de gracias, sabiendo que vamos a recibir esas cosas que le estamos pidiendo a Dios, Dios va a proveer y yo quiero decirle y al igual que yo sé que mi amiga aquí presente, queremos decirle a todas esas mujeres que no, que te detengas a pensar cómo estás hablando, cómo te estás comportando y que creas que hay un Dios proveedor en medio de la cuarentena. El Señor me decía, hija, cuando yo te bendije, cuando llegó la prosperidad a tu vida, fue mi mano quien te prosperó, quien hizo de tu vida que tu vida sea una bendición, no fue la mano del hombre, entonces no tienes nada que temer porque mi mano no se ha cortado para bendecirte y el Señor me decía, yo te bendeciré y no te faltará nada, entonces cuando uno tiene una palabra de Dios así, no hay más que temer, no hay más que preocuparse ni en cuarentena, ni en, yo hay, hay algo que yo he aprendido es que el reino de los cielos vino para establecerse en la tierra, pero cada una de nosotras debemos tener la sabiduría de Dios para establecer el reino de Dios aquí y tener el reino de Dios y Dios, el Dios que sana, el Dios que prospera, el Dios que liberta, el Dios que nos ama, el Padre, Dios, no es que son muchos dioses como lo he dicho en otras oportunidades aquí en Mujeres de influencia, no son muchos dioses, es un solo Dios, pero nosotros a veces creemos que Dios prospera, no creemos que Dios sana, o a veces creemos que Dios restaura, pero no prospera, entonces terminamos frustrándonos y depositando en nuestro cónyuge o nuestros hijos todo el enojo por la situación económica, por la cuarentena, por el encierro, pero esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que cada una de nosotras hagamos, como estabas conversando vos, busquemos de la fuente lo que nosotras necesitamos y esa mujer interior se llena de la presencia de Dios y luego oír y dar de gracia lo que de gracia recibimos y dar palabras de ánimo a nuestro esposo, dar palabras de fe a todo el que lo necesite y seguir adelante porque lo que Dios nos llamó a ser como mujeres es algo muy grande, nos llamó a ser mujeres edificadoras, mujeres de influencia, amén y puedes cantarnos una de tus canciones, ya llegó el momento para que nos cantes una de tus canciones antes de que se nos apaguen todas estas cositas. ¿Sí me escuchaste? Sí, claro. Bueno, voy a cantarles un pedacito de Mi Corazón Sincero. Un pedacito. Dice, Mi Corazón te anhela Mi Corazón te anhela un santo Mi Corazón te anhela Mi Corazón te anhela un santo Amén. Nuestro corazón anhela su presencia. Ya yo veo que es poquitico, 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 pero nuestro corazón de verdad tiene que anhelar más de la presencia del Señor cada día porque Él es la fuente de todas las cosas, Cristo es la plenitud, o sea, todo está lleno en Él, todas nuestras mayores necesidades están cubiertas por su amor, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades de amor, Él es la fuente, Él es la fuente de vida y con Él nosotros nunca vamos a estar secas sino que siempre vamos a estar llenas de su presencia. Amén. Bueno, Mireia, yo me siento... Y es que, pastora, este, si, bueno, si vamos a concluir, podemos concluir con que el mismo Dios que te sostuvo ayer, el mismo Dios que te sostuvo el año pasado, el mismo Dios que te sostuvo quizás hace un mes, es el mismo Dios que te va a sostener en esta pandemia, en esta cuarentena, en los momentos que vienen, si aún van a ser más difíciles, afrémonos a Dios, que es de verdad la mejor influencia que hay. Y buscar de Él, buscar de su presencia, en el armadero. Amén, así es, amén. Bueno, Jay, para que todos los que están allí puedan saludarlos y despedirte de ellos diciéndoles más o menos para cuándo vamos a poder escuchar las canciones de Jay, no solamente un pedacito, sino algo más grande, tus redes sociales, donde pueden ver todos tus proyectos, todo lo que, en lo que estás trabajando. Bueno, falta poco, falta poco para que mis temas de verdad puedan salir completamente. Como le dije, los temas fueron lanzados en algunos, en algunas radios, cuando eso, bueno, existía la radio El Samaritano, y por ahí, bueno, se lanzaron algunos temas, pero oficialmente, bueno, vamos a hacer un lanzamiento como Dios de verdad quiere y demanda, porque las cosas en el reino de Dios tienen que ser grandes y excelentes. Amén. Entonces, de verdad que le creo a Dios y va a haber las maneras para hacer verdaderamente un lanzamiento como a él verdaderamente le agrada. Y bueno, voy a hacer una pausa porque al público hay que complacerlo y Checa está diciendo que cante otro pedacito. Yo no sé, no fui yo. Este, bueno. Mi corazón suspira de amor por ti. Mi corazón sincero de verdad te quiere seguir. Adorando, alabando, llevando tu nombre en alto, diciéndote, santo, adorando, alabando, llevando tu nombre en alto, diciéndote, santo, es verdad que tú me amaste, es verdad que primero me amaste. Mi corazón te anhela, ah, mi corazón te anhela, un santo, oh, mi corazón te anhela, ah, mi corazón te anhela, te anhela, santo, oh, bueno, muchas gracias. Excelente, excelente, precioso, viste, checa, ya te complacimos, y yo sé que por aquí hay mucha gente que te conoce, no sé, si les quieres decir algo a ellos. Este, mi hermano Héctor Fuermayor, que él es el tecladista de mi banda, por cierto, un abrazo inmenso, un besito a toda su familia, este, a Mayerly, mi pastora, que también la vi conectada, mi hermano Luis, bueno, no sé quién más se me escapa. Sí, tenía que decir y a todos, porque después se le pueden poner bravo. Y a todos, sí, a todos, a todos. Besitos, abrazos, los quiero mucho y gracias por su apoyo. Y a usted, pastora, por esta invitación. Amén. Yo no recuerdo si dijiste tus redes sociales otra vez, si ya las dijiste, las puedes repetir para cerrar. Ok, por Instagram estoy como Jay Primera Oficial, este, por Facebook estoy como Jaylin Primera y ya, por YouTube no tengo nada abierto todavía, nada de ese canal, nada de eso todavía, pero pronto, claro que sí, porque tengo un esposo talentoso. Entonces, pronto, pronto, claro que sí. Bueno, mi bella, muchas gracias, de verdad, fue un reto hacer este live, ya lo teníamos desde la semana pasada, lo rodamos al martes, del martes, hoy no hay luz, pero igual, el Señor le plació poder hacer este en vivo. Amén. Aquí aprovecho, entre todos los que están conectados y nosotras dos, recordarle a tu amado esposo que corte todos los pedacitos feos cuando lo vaya a evitar. Tranquila. Los amamos mucho, Dios les bendiga. Chao. Amén. Amén. Amén.